Entre los siete y ocho años, fortuitamente se me clavó un hierro en el ojo derecho, perdí la visión total de ese ojo, en la operación salió todo mal, me pasó la infección al ojo izquierdo. Tres años después se dieron cuenta de que yo perdía la visión del ojo izquierdo, tanto en el colegio como en las competiciones ciclísticas que hacía desde los tres años. Bueno, efectivamente seguí compitiendo hasta que los jueces árbitros no me permitieron seguir compitiendo porque no había un certificado talmológico que autorizase o indicase que yo tenía la vista bien. Obvio, no me podían dejar competir, sí competí en las últimas carreras incluso con un ojo tapado, pero ya lo tuve que dejar como ciclista individual. Pero en la adolescencia y dentro de los colegios de once comencé a competir a nivel primero nacional y luego a nivel internacional en el mundo del ciclismo en tándem hasta el año 2000 que estuve compitiendo. Después de dejar el mundo del ciclismo en el año 2000 me metí en un gimnasio, me puse a hacer actividades, incluso correr a pie, carreras populares y medio maratones incluso. Pero hubo un momento que me invitaron a hacer judo, me puse a entrenar en el judo, me gustó desde un principio, me motivó muchísimo. Los entrenadores vieron que tenía sangre y que tenía fondo físico. Correcto y obvio que el bronce olímpico en judo fue mi mayor logro deportivo junto al campeonato de Europa en ciclismo y al campeonato del mundo, pero es algo indescriptible y que todo deportista debería de pasar por una situación y una sensación de ese modo. Comienzo a meterme en el mundo del golf a través de una gente conocida que tenía, obvio, vidente, que jugaban con mucha frecuencia. Me invitaron a salir con ellos al campo y me encantó. Dije, porque yo no puedo jugar si lo único que me falta es la vista. Yo entro en contacto con la asociación a través, obvio, de María Corrales, en un torneo que se hizo benéfico. Me comentaron que sí me animaba a competir en ese dicho torneo. Y bueno, me encantó el ambiente, me gustó mucho la forma de actuar de María Corrales y de Petín. Y qué vamos a decir, conocer ya luego a Mark y a Alex, que son dos tíos magníficos, unos ciegos superdivertidos y me lo paso genial con ellos. Bueno, llevo muy poquito tiempo jugando al golf. Soy, además, me siento orgulloso que soy el paquete del grupo, pero mi fuerte es esto, no la falta de pelo, sino el coco. Después de tantas competiciones a nivel internacional, me enseñaron que hay que saber asimilar, en este caso, el mal juego que puedas tener en un hoyo. Sin embargo, lo subsano de un modo muy positivo y al siguiente tí, soy capaz de empezar de nuevo y arrancar como si fuese el primer hoyo. Bueno, los enfrentamientos en el campo con Mark o en la cancha de práctica son muy divertidas. El punto del fuerte es la buena visión que tiene del juego y la mía es el coco, el hundirlo psicológicamente y machacarlo. Pero luego, cuando llega la competición seria, hay que animarlo y levantarle la moral. Gracias. 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 Gracias.